El Perú en este momento es un terreno de rivalidad entre los intereses de los Estados Unidos y los de China, a partir de la instalación del puerto de Chiang Kai, de las minas chinas, del comercio chino. Y la doctrina de la OTAN, en la cual están siendo instruidos los militares peruanos, porque hay dos documentos que uno puede encontrar en internet que han sido aprobados por el Parlamento peruano, las dos veces que al Perú han entrado soldados norteamericanos armados con autorización del Congreso. Ellos han entrado con la misión de instruir a los militares peruanos en las doctrinas de la OTAN. La nueva estrategia de la OTAN determina que el principal peligro, los dos principales peligros son en este orden, en el primero China y el segundo Rusia. Y sucede que China es el principal mercado y el principal inversor del Perú. Y sucede entonces que tenemos instructores norteamericanos instruyendo al ejército peruano simultáneamente. Yo creo que lo que se siente que falta de parte de los gobiernos progresistas de América Latina, y esto es una crítica mía a los gobiernos progresistas, falta una acción más decidida, mucho más dinámica, por la paz, por las negociaciones. Extraño en general en la izquierda, también mundial, esta ausencia. Si nosotros comparamos cómo se batió la izquierda histórica contra la Primera Guerra Mundial, si comparamos el rol heroico que tuvieron todos esos militantes del marxismo de aquella época contra la guerra, y lo comparamos con la izquierda de hoy, yo creo que hay años luz de diferencia entre aquella actitud heroica y la actitud a como baticia casi diría yo indiferente de hoy día de parte de los gobiernos progresistas frente a lo que es un peligro mundial que nos afecta a todos. Por eso yo creo que en algún momento esto se planteará, porque más vale tarde que nunca. Y lo que quieren los Estados Unidos y Europa también es uncirnos a su carro de guerra. Y a eso tenemos que negarnos de manera absoluta, porque América Latina no debe ser de ninguna manera un territorio de guerra.